Chile se encuentra dentro de los países con más horas de trabajo a nivel mundial, con cerca de 1.988 horas anuales, situándose en el quinto puesto según el informe elaborado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE. Esto trae muchas consecuencias que no son del todo positivas, dado que los índices de ausentismo laboral por estrés van en aumento. Según datos de la Superintendencia de Salud, en el 2016 se aprobaron cerca de 5 millones de licencias médicas, en las cuales figuraron como causa principal enfermedades mentales asociadas al estrés. Otros datos que entrega la empresa de reclutamiento especializado Page Personnel indican que el 61% de la población chilena ha declarado tener estrés laboral en más de una oportunidad, lo que deriva en complicaciones tanto en su trabajo como en la vida diaria. Las consecuencias del estrés son conocidas, como dolores de cabeza, insomnio, complicaciones estomacales, enfermedades al colon e incluso problemas cardiovasculares. Dado esto, es que las vacaciones surgen como una cura o forma de prevenir estos posibles males relacionados con el estrés. Según un estudio de la Universidad de Pittsburgh, en Estados Unidos, las personas de entre 35 y 57 años que no toman vacaciones anuales tienen un 32% más de probabilidades de morir por un ataque al corazón. Estudio que se basa en lo descubierto por la Universidad Estatal de New York, que explica que las personas que toman vacaciones anuales reducen su posibilidad de morir por diversas causales en un 20% y en un 30% de perder la vida por enfermedades cardíacas. La cifra más positiva se refleja las mujeres, puesto que el tomar vacaciones reduce sus posibilidades de desarrollar depresión. Por otro lado, no tomar vacaciones anuales aumenta en un 8% la probabilidad de desarrollar enfermedades coronarias o ataques al corazón. Las vacaciones son algo necesario, sin embargo, no es obligación que sean largas, pues basta con apartar unos días de descanso, durmiendo al menos 8 horas diarias, saliendo idealmente al aire libre y desconectándose de las tareas diarias, permitiendo así cargar energías, haciendo descansar a su cerebro.